¿Qué va a ver ese gatito para los paisanos de Orán? ¡A ver, Zapatia! ¡De nuevo, Peña! ¡Con Diablo aquí! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Y esas formarelas de Orán me gustan! ¡Se acaba! Según Duce, confiara en Lucy su fue Lucy ¡Eso es! ¡A del Duce! ¡Oh, le acogen al zapateo, muchachos! ¡Otra vez! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se acaba! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!